¡Suscríbete! 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 La letra, la música de todas las canciones del disco es creada por mí. Bueno, Saray, tú eres joven, nuestros oyentes no te pueden ver, aunque luego en nuestra página web dejaremos un recuerdo de Saray, pero, digo, eres joven, el hecho de que aparezcas con esta edad a publicar un disco, significa que estás todavía en tiempo, o sea, que la carrera está por delante, ¿no? Así te lo planteas. Sí, a ver, hombre, es una carrera difícil, están las cosas muy mal, pero, bueno, poco a poco a ver si van las cosas mejorando y trabajando duro y llegando cada vez un poco más arriba. Saray, ¿has tenido alguna experiencia previa aparte del disco, me refiero a aparte del mundo del disco? No sé, ¿has estado interpretando este grupo? Sí, sí, yo empecé con 18 años, empecé ya en un grupo de música de allí de León, además llevo tres años también cantando en una orquesta, en la Orquesta Miramar de León, y ahora pues me decidí, después de estar un tiempo trabajando y ahorrando, decidí grabar mi disco con canciones propias que tenía escritas ya alguna desde hace bastante tiempo. Vamos, que nos has dicho ahorrando y a lo mejor esa es la palabra clave. ¿Te has tenido que editar el disco? Eso es, lo sé, económicamente ha sido todo por mí, vamos, lo he tenido que financiar yo, sí. ¿Un riesgo que asumes? Eso es, y de momento solo estoy perdiendo, de momento ganar poco, de momento invertir. ¿Y es necesario tener un disco para poder dedicarse a esto de la música hoy en día con las posibilidades que ofrece Internet y demás? Hombre, necesario no es, pero sí que es una ventaja, porque siempre teniendo canciones propias, pues ya tienes una base para poder ir a la radio, hacer algún videoclip, hacer alguna entrevista, y es una base que tienes ahí que, por ejemplo, otra persona que a lo mejor simplemente por cantar bien, pues no tiene ni dónde cantar ni cómo hacerlo. Bueno, ¿la música de dónde viene? En tu caso, ¿te interesaste de pequeñita? Ah, sí, sí, yo de siempre, yo llevo desde los ocho años apuntada a clases de guitarra, cantando desde siempre, desde pequeña, en el salón de mi casa me acuerdo, hacía espectáculos, hacía teatros, hacíamos de todo, y desde ahí viene, desde siempre, sí. ¿Y con qué influencias? Si empezamos ya desde pequeñita. ¿Cómo influencias? ¿Influencias musicales me refiero? Sí, yo he escuchado siempre, pues lo que digo siempre, a los artistas que nos ponen la radio, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho estopa, me gusta mucho la oreja de Van Gogh, me gusta mucho fito y fitipaldi, ese estilo de música. A la hora de componer, pues, hombre, aparte de experiencias propias, me fijo mucho en la música que hacen ellos. ¿Y las letras? Las letras, sobre todo, son experiencias propias, cosas que me han pasado, o cosas que veo que pueden ser casos reales, que la gente se pueda identificar con ellos, es todo experiencias propias, sí. ¿Experiencias reales que nos cuentan cosas muy íntimas, o también cosas que pasan en la sociedad? Pues sí, tengo un poco de todo, tengo un poco de todo. Por ejemplo, la canción que más estamos promocionando ahora, la que son al principio Echar a correr, pues habla de eso, de la crisis, de la situación económica y laboral del momento, de cómo ahora los empresarios se aprovechan de la situación, y también hay experiencias propias. Hay canciones de amor, canciones para personas que están pasando por un mal momento, etc. Bueno, vamos a decir que hoy te vamos a escuchar en directo, en Radio Elzo, o sea que vamos a oír tu versión suave, pero no sé si lo que se escucha en el disco responde a este acapella que nos vas a hacer aquí. No, nada que ver, esto aquí suena muy lento, muy apagado, en el disco suena todo mucho mejor, sí. Mucho más ritmo. Sí, es totalmente diferente. ¿Rozando que el rock? Es pop rock, el disco es pop rock, sí. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar, porque Sarai ha venido aquí para cantar y para tocar la guitarra, y para cantarnos qué, Sarai. Pues vamos a empezar con la canción de Otra Historia que contar. Que nos va a contar otra historia, pero es una historia muy diferente, o todos podemos haberla vivido. Pues sí, todos podemos haberla vivido. Esta la escribí, me acuerdo, cuando estaba pasando yo un mal momento, y entonces cogí la guitarra y descargué con ella. Pues vamos a ver qué salió. Veo que las cosas nunca salen como quiero, y me encierro dentro de algo en que no creo, y no puedo salir de ahí. Siento que la vida me castiga sin razones, y que juega siempre con mis ilusiones. Y no puedo seguir así, por eso quiero escapar. Buscar un sitio, un lugar, lejos de la vida y cerca de lo que no sepa cómo hacerme llorar. Aunque prefiero luchar, aunque prefiero luchar, para hacer de esto simplemente, otra historia que contar. Harta de sentir que al mundo ya no le hago falta, y de ver que las personas se me apartan, cuando lloran. Cuando lloro sola y sin fin, sigo empeñada en seguir siendo lo que he sido, pero algo me dice que eso está prohibido, y me obliga a seguir así. Por eso quiero escapar, buscar un sitio, un lugar, lejos de la vida y cerca de lo que no sepa, Cómo hacerme llorar, aunque prefiero luchar, para hacer de esto simplemente, otra historia que contar. Porque siempre habrá algún momento para odiar, unos sin respuesta y otros que la tienen, pero que es mejor olvidar, para no sentirse tan mal, y también para que todo sea, otra historia que contar. Esta es la música de Saray Murciego, que ha venido hoy a Radio Bierzo a contarnos cuál es su inquietud, su ilusión sobre todo musical, sus ganas de salir adelante en este mundo que nos cuenta ella, es autofinanciado, y eso tiene un mérito. ¿Qué te dicen en casa, por cierto? Bueno, en casa me apoyan bastante, me apoyan bastante, sobre todo dándome ánimos, porque claro, otra cosa no pueden hacer. Bueno, pero los ánimos en este momento me imagino que ayudan mucho. Sí, ayudan muchísimo, de la familia, de los amigos, es lo que más te hace subir arriba. Sí, eso en el entorno de amigos también lo tienen asumido, que tú vas a ser un artista. Hombre, eso les gustaría a ellos, pero nunca se sabe, a lo mejor nunca paso de donde estoy, a lo mejor llego a más o cada vez voy más abajo, eso en la vida lo vas viendo mientras vas avanzando. No piensas de todas maneras dejarlo, aunque las dificultades se presenten por delante, ¿no? No, no, y he tenido muchas, muchas dificultades, he subido un escalón y he bajado tres muchas veces, pero yo insisto y sigo, porque es que es una cosa que aunque suene exagerado, si la música es que no podría vivir, entonces yo sé que voy a estar a ello, me salga bien o me salga mal siempre. Bueno, ayuda mucho, ¿no?, la música en la vida. Sí, la verdad es que sí. Sí, a pasar los malos ratos y los buenos. Eso es, sí. Siempre está con nosotros. Saray Murciego, que tiene una presencia ya contratada, digamos, en un festival en León, que se celebra hoy y que se llama ¿cómo? ¿De qué va el festival? Se llama El Territorio Bosco, el festival, pues es un conjunto de grupos que toca cada viernes del mes de marzo y de abril y a nosotros nos toca hoy día 15 a las 9 de la noche allí en Armonia. Dices a nosotros porque tienes grupo. Sí, nosotros nos denominamos, nos pensamos como Saray, yo soy cantante solista, lo que pasa es que a la hora de los directos, pues para que suene más bonito, pues yo llevo a mi batería, a mi bajista, a mi guitarrista y tocamos como un grupo más en directo y lo hacemos así, sí. Echan una mano, me imagino, que si pusen por el dinero está bien replicada la cosa. Bueno, económicamente eso desde el principio me he encargado yo y de hacer las canciones y eso, si ellos vienen, tocan y claro, a la hora de cobrar, pues lo repartimos como podemos. ¿Hay donde ensayar hoy en día en León, por ejemplo? Puf, pues mira, sí, tenía un local debajo de casa, lo que pasa es que algún vecino me ha puesto alguna pega. Entonces ahora últimamente como anécdota, cada vez que queremos ensayar tenemos que coger la habitación de mi casa que más aislada está, sacar la mitad de los muebles fuera, montar el equipo a ensayar y cuando terminamos recoger y todo lo mismo al revés, porque es que ahora mismo es que ni tenemos dinero para pagar otro local ni podemos hacerlo de otra manera, así que tenemos que hacerlo así. Bueno, todo doméstico, todo casero, pero en fin, los orígenes siempre son así, ¿eh? Sí, sí, está totalmente claro. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. ¿Guitarra española, o española acústica, queremos decir, o también eléctrica? Yo toco la guitarra acústica y la eléctrica, no es directo las dos. Bueno, ¿te atreves con solos también o solo a poco? Bueno, poco a poco, poco a poco, alguna cosa hago por ahí, sí. Te echan una mano en cualquier caso cuando viene tu grupo, te vienen repartidos ya los papeles, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Bueno, Sara, ¿y qué te gustaría ser de mayor, eh? Así te lo voy a preguntar. Ser de mayor, uy, así ya soy casi mayor. Pues, oye, la verdad es que siempre lo digo, me gustaría, pues sí, que mi trabajo día a día fuera la música y poderme dedicar el 100% del tiempo a ella. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, pues tengo otro trabajo que, bueno, que gracias a Dios tengo otro trabajo, que si no es por el otro trabajo que tengo, yo ahora no me podría estar pagando el disco, ni el equipo para salir a tocar, ni los viajes, ni nada, y gracias a Dios, pues, a que tengo trabajo puedo dedicarme a esto de la música ahora mismo como hobby, pero sí, el día de mañana poderme dedicar totalmente a ello solamente. Qué complicado está este mundo, ¿no? Mucho, muy mal. El disco, como dices, autoeditado y autodistribuido también, te lo llevas tú a los puntos de venta. Sí, eso es, sí. De momento no tengo ni sello discográfico ni nada, de momento, pues, los tengo yo, los vendo yo. ¿Se podrá conseguir en el Bierzo, Saray? Claro que sí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Quien quiera algún disco o algo puede escribirme a través de mi página de Facebook, Saray Murciego, y si no también, pues, en Twitter, en arroba Saray Murciego, aparte de podérmelo pedir por ahí, pues, ahí cuelgo siempre las entrevistas, los videoclips, las actuaciones, tanto en Twitter como en la página de Facebook. ¿Nos dices videoclips? Sí, tengo dos videoclips editados. ¿Los podemos encontrar...? En la página de Facebook, en YouTube, en mi canal de YouTube, Saray Murciego también, lo tengo todo ya con el mismo nombre para que nadie se pierda, y ahí podemos ver todo. Ese Saray es con Y, ¿verdad? Sí. Para quien te busque. Eso es, sí. Para quien te encuentre con facilidad. Bueno, ahí pueden verte, por tanto, escucharte, ahora pueden escucharte en la radio, pero esperamos que también te puedan escuchar en directo lo antes posible por aquí, por El Bierzo, a ver si tienes suerte. Ojalá, sí, 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 sí. Y aparece algún bolo. ¿Algo más que decir, Saray, antes de que nos abandones y que te vayas a tocar a León a ese festival? Pues, ahora mismo, en principio, no. No se me ocurre nada, si me pillas un poco desprevenida. No, no, sí, en fin, por eso que dicen los artistas al final, ¿no?, de que a ver si les sonríe la suerte, en tu caso, yo creo que, en fin, hay mimbres, o sea, que... Sí, poco a poco, yo creo que trabajando duro se consigue bien. Pues dinos qué vamos a escuchar ya en esta canción de cierre de tu intervención hoy en Radio Vía, te cuéntanos. Pues, mira, vamos a hacer, bueno, vamos a hacer, voy a hacer, la canción se llama Lo que siento por ti. Saray, gracias por todo. Pues nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de venir hoy aquí. He vuelto a ver esa luz en tu mirada, en esos ojos que me tienen tan enamorada. Me has preguntado otra vez si te quería, sabiendo tú muy bien que yo por ti moriría. Lo nuestro ha sido distinto a los demás, un sueño que se va haciendo realidad, algo perfecto que no terminará jamás. Ha habido gente que no ha podido ver que estemos juntos y no entiendo por qué si lo único malo que hemos hecho es querer que nunca deja de existir. Todo lo que siento por ti, el tiempo que eres para mí, que no podrá tener su fin. Todo lo que has hecho por mí, todo lo que has hecho por mí, desde el día en que te conocí. Siento por dentro que yo no te merezco, algo tan bueno para mí y sin hacer ni un esfuerzo. Todo lo que has hecho por ti, todo lo que has hecho por ti. Has sido el único de toda mi vida, que me ha besado el corazón llenándome de alegría. Siempre serás quien me roba el corazón. Siempre serás quien me robe la razón, protagonista de mis sueños. De amor te quiero tanto que a nada quiero tanto yo. Ya no me importa lo que puedan decir, solo el amarte me ha enseñado a sufrir Pero me vale la pena si estás junto a mí Que nunca deja de existir todo lo que siento por ti El tiempo que eres para mí Que no podrá tener su fin Todo lo que has hecho por mí Desde el día en que te conocí Te quiero mi vida y solo a ti